Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Steam podría haber sido hackeado, la cosa es bastante, bastante seria, la verdad, es muy, 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 muy seria. Hay mucha gente que me está reportando que en su lista de juegos aparecen juegos que nunca jamás han comprado, de hecho hasta hace poco entrábamos en Steam y la web salía totalmente en ruso, y parece ser que sería un grupo de hackers rusos el que habría hackeado Steam. No se conocen más detalles por ahora, no se conoce el número de afectados, sí que es cierto que en los foros de Steam ahora mismo hay muchísima, muchísima, muchísima gente bastante cabreada con la situación, os iré informando conforme avance la noche, me imagino que todos, muchos, tendréis preguntas de qué está super sucediendo, pero, pero como digo, la cosa es grave, obviamente. Steam recordemos que tiene una seguridad bastante, bastante amplia, creo que podéis ponerlo de inicio de sesión en dos pasos, lo cual lo recomiendo mucho en estos momentos, que cambiéis vuestra contraseña y hagáis todo lo necesario para intentar cubriros las espaldas lo máximo posible. Y veremos a ver, estoy mirando información mientras, porque como digo, sois muchas personas las que me estáis diciendo que está pasando esto. Veremos a ver qué es lo que va sucediendo, no sé, reportarme a ver qué os pasa, si a vosotros os va bien o funciona bien, os está pasando algo malo, os está pasando algo fuera de lo común o qué, ir poniéndome en los comentarios, en Down Detector, página que recomiendo mucho mirar en estos casos, los reportes de caídas se ascienden ahora mismo, están asciendiendo ahora mismo a más de mil, con lo cual también están sufriendo caídas, veremos a ver, porque también tanto PlayStation Network como Xbox Live están sufriendo caídas, pero lo grave, la situación grave está en Steam, que estaría siendo hackeada como tal en algunas cuentas y demás, comprándose cosas como tal, veremos a ver y esperemos que no vaya más, yo no pretendo alarmar aquí a nadie realmente, simplemente avisaros de que hay muchísima gente poniéndolo y diciéndolo, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao.